Solo tienes que hacer esto, caminar con Jesús, como en Ot Camino con Dios. ¿Quieres caminar con Jesús? Yo quiero hacerlo, pero quisiera invitarte a que tú lo hagas, estudiando y orando todas las mañanas. El mundo actual extraña hoy, aquel que un día descendió, tinieblas y maldad venció, para que salvo seas hoy. Si quieres ver al Salvador, entregale tu corazón, la prueba más grande de amor, fue que murió por ti y por mí. Solo caminar, de la mano del Señor día con día, ser el más fiel de los soldados, dele gran Dios, y al final oír decir, me doy orgullese haber pagado por ti. Yo sé que hoy quieres disfrutar, tu vida sin preocupación, más luchas sin lograr vencer, dolor, problemas y aflicción. Si estás sediento en tu interior, hay agua viva en Cristo hoy, tu vida y talento ríndele a Él, Jesús renovará tu ser. Solo caminar, de la mano del Señor día con día, ser el más fiel de los soldados, dele gran Dios, Dios, y al final oír decir, me enorgullece haber pagado por ti. Solo caminar, de la mano del Señor día con día, ser el más fiel de los soldados, dele gran Dios, y al final oír decir, me enorgullece haber pagado por ti.